¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que seamos todos cumpleaños feliz! ¡Otra vez! ¡Otra vez a sopar! ¡Bien, bien! ¡Oye! ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Cumpleaños feliz ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien! Es una chica excelente, es una chica excelente, es una chica excelente y siempre lo será, y siempre lo será. ¡A la Lucía, dale un besito a tu hermana de cumpleaños y de felicidades!